Anuel AA no se queda callado y le responde a Karol G en su último concierto. La relación que hubo entre el puertorriqueño Anuel AA y la colombiana Karol G llegó a su fin en 2021 después de tres años de relación, pero desde entonces las indirectas de ambos no han parado. La más reciente fue por parte de Anuel en uno de sus conciertos, donde mencionó Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo, bebé. Esta sería su respuesta a la reciente canción de Karol G, Mi ex tenía razón, en la cual la bichota le responde a las incontables indirectas del puertorriqueño diciendo Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Pero esto no termina aquí, ya que las palabras de Anuel fueron antes de la canción Secreto, con la cual dio a conocer su romance con la colombiana en 2019. Incluso les dijo a sus asistentes al concierto que cantaran tan duro para que se escuchara hasta Medellín, Colombia. Estos comentarios del cantante han encendido las redes sociales, pues desde hace algunos meses se le ha visto con la modelo venezolana Lauriza Vedra, quien sería la actual pareja del puertorriqueño. Sin embargo, Karol G no ha sido la única que le ha contestado a Anuel. Yailin, la más viral, publicó un video con la canción Mi ex tenía razón, mientras se besa con Tekashi. ¿Otra indirecta hacia el puertorriqueño? ¿Crees que Anuel aún no supera a Karol G o todo hace parte de una estrategia? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.